Bienvenidos, les saluda Gilberto Soto. Esta es la noticia más importante de la hora, gracias a Premiate Club, la tarjeta de suscriptores de Panamá, América. Y a la Fiscalía Auxiliar llegó hoy una denuncia formal contra aquellos que resulten culpables en el ejercicio ilegal de la profesión de abogados. Los creyentes, liderados por Etna Ramos, alertaron a las autoridades sobre la anomalía luego de una serie de denuncias donde supuestos abogados realizan trámites legales en migración que al final terminan estafando a los clientes. ...con el director del Servicio Nacional de Migración para determinar esos extremos. ¿Y esta no se la hace a título personal o como candidata miembro del partido de los colegios? Fíjense, lo hacemos a título personal la presidenta y los dos vicepresidentes de la nómina de evolución y dignidad profesional. Dentro de los supuestos abogados aparecen varias nacionalidades, entre ellos venezolanos. Gracias por vernos. Recuerde que estas y otras informaciones las puede leer en detalle en el portal panamáamerica.com.pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!